En que estas condiciones se encuentran los baños del Centro Educativo Salvador TEN en esta ciudad de San Francisco de Macorís y otras áreas que necesitan la intervención del Ministerio de Educación. La idea que nosotros tenemos es la siguiente, nos falta la terminación del comedor, que tiene unos cinco años que se inició y nos la han dado terminación, construcción de nuevos baños, construcción de aulas que necesitamos, incluyendo la de inicial. Hace aproximadamente dos meses vino una comisión del Ministerio y nos prometió cumplir con estas demandas que nosotros tenemos aquí en el centro. Nosotros esperamos que el Ministerio cumpla con lo que se ha comprometido para nosotros así tener un mejor desarrollo y una mayor eficiencia en el trabajo que realizamos en nuestro Centro Educativo. Piden al Ministerio de Educación iniciar la labor de mantenimiento del plantel educativo, pues carecen de los recursos. Nos gustaría mucho que de parte del Ministerio nos pudieran donar la pintura, porque la pintura está muy fea del centro, ya que los recursos no son suficientes para nosotros, con los recursos de la Junta del Centro, poder pintar la escuela. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!